Hoy estamos aquí en el municipio de Tavio aprovechando el Día Mundial del Medio Ambiente para mandar un mensaje al país. Tavio es el primer municipio de Cundinamarca en ser declarado un municipio verde. Es un ejemplo no solamente para el departamento, sino también para el país. Y es por eso que hoy vinimos con Computadores para Educar a continuar nuestra tarea de retoma de computadores para llevar los residuos electrónicos a nuestro centro de reciclaje, Cenare. Nosotros con Computadores para Educar estamos recogiendo estos equipos porque estamos siendo responsables, responsables con el medio ambiente. No solamente decir y dejar unos equipos y después dejarle esta responsabilidad a las sedes educativas. Vamos, los retomamos y le damos un aprovechamiento y una disposición final para ser responsables con el medio ambiente. Estos equipos electrónicos que recogemos y que recogemos solamente en Tavio, sino a nivel nacional, los llevamos a nuestro centro de aprovechamiento. En este centro de aprovechamiento, técnicos especializados se encargan de sacar cada uno de los componentes, sacando las partes que pueden volver a utilizarse y igualmente sacando todo aquello que puede ser tóxico o contaminante del medio ambiente para darle un aprovechamiento final. Gracias a ustedes, al Ministerio de las TIG y a todo el programa que tienen para reciclar, hemos podido aportar y recoger todos estos residuos que son contaminantes. Computadores para Educar, desarrollando su componente ambiental, ha recogido aproximadamente 5.000 toneladas de equipos electrónicos que alguna vez habíamos entregado. Con esto, hemos logrado el equivalente a evitar la tala de un millón de árboles. Por eso estamos hoy aquí en Tavio, haciéndole este reconocimiento y entregándole este diploma al alcalde en representación del municipio por su contribución en la disposición y manejo de los residuos electrónicos que reciben del despliegue de nuestro programa de computadores para Educar. Para mí es muy importante, como alcalde municipal, recibir esta distinción. Es una distinción que la merece todo el pueblo, no solo el alcalde, todo el pueblo en general. Entonces, les agradecemos al Ministerio, al Viceministro, por tenernos en cuenta para este programa y muchas gracias por esta condecoración porque Tavio siempre se ha preocupado por hacer el trabajo ecológico de una manera consciente.